¡Suscríbete al canal! ¿Por qué te vas a buscar a tu amiguito Martín? Mi lugar está contigo, no a su lado. ¿No parece? Por favor, Chalo, no me hagas esto. ¿Hacerte qué? ¿Qué cosa te hice yo? ¿Te humillé haciéndote sentir que no vales nada? ¿Te di una limosna para que puedas salir adelante? ¿Qué te hice yo? Por favor. Mira, ¿sabes qué? Yo no soy un estúpido, Valeria. Ya hablamos de esto. Yo no pienso seguir discutiendo. Bueno, pues me parece muy bien, porque yo tampoco pienso seguir discutiendo. Perfecto. No puedo vivir sin ti. No te amo. No puedo más. Estás loca. ¿Por ti? Nunca debiste hacerlo. Una estupidez. Por favor, no vuelvas a hablar de eso. Además, lo hice porque me sentía culpable. ¿Qué quieres que haga? Pensé que con ese préstamo arreglaría algo. Y tu catonta. Obrero resentido. Resentidísimo. Resentidísimo. Así que la próxima vez que me hagas una de las tuyas, te juro que... ¿Qué? ¿Qué? Que no me vas a convencer tan fácil. Puede ser. A lo mejor me tardé diez o quince minutos más. Quiero verte sufrir. Yo no estoy sufriendo. Sí, sí lo estás. ¿Cómo sabes? Porque cuando estás así, eres muy hiriente. Es verdad. Perdóname, por favor. No hay problema. Pero, por favor, no vuelvas a hablarme así. Me hace mucho daño. Es que me hablas de Martín y se me ponen los pelos de punta. Pero tú sabes que entre él y yo nunca hubo nada. ¿De qué hubo, hubo? Pero fue hace mucho tiempo. Sí, pero estuvieron juntos por años. Y no creo que hayan estado solo de la manito. Chalo, por favor. Ese es colmo. O sea, que uno no puede tener pasado. No, no es eso. Lo que pasa es que yo no conozco a ninguna de tus novias anteriores. Oye, no es lo mismo, ¿eh? Tú eres mujer. Y tú eres un machista insoportable. Te ruego que dejes a Martín en paso. Ella tiene su vida hecha y está muy feliz al lado de Laura. Sabes que tu madre te conoce mucho. ¿Qué? Nada. Solo besa. Ojalá cuando tengamos hijos yo los conozca tan bien como ya. Ojalá cuando tengamos hijos yo los conozcuma. Te Stack. Ajá. Tecación. Muy bien. Muy bien. Luego, adelante nuestra Bogota будет una�ra?!?!